El Espíritu Divino Ven, dulce huésped en el alma, descanso de nuestro esfuerzo, de buen duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que empuga las lágrimas y reconforta en los huelos. Vendrás del fondo del alma, divina luz y enriquecenos, mire el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mire el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Don en tus dones es espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las panchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito y al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Don en tus dones es espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre.